La mesa, la llamada Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, esta que se integra por todas las diferentes instituciones, dependencias relacionadas con la seguridad, pues llevó a cabo su última sesión presencial. Fue la mañana de ayer, última Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz de manera presencial, y ya estuvo ahí el próximo secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito. Bueno, pues, quien agradeció la invitación para participar, y pues no hubo nada relevante, simplemente se dio a conocer parte de novedades de las últimas 24 horas. También se refrendó el compromiso, así se dijo, de continuar trabajando de manera coordinada hasta el último momento de la administración. Bueno, pues, como decíamos al principio, seguramente ellos tienen ganas, pero los números, la actividad delincuencial y criminal, desafortunadamente, pues es negativa, es negativa para la sociedad, sigue incrementándose la violencia. Bueno, pues, ellos ya se despiden, también lo que decíamos, unos que se van, pues ya, ya lo que están haciendo es dando su discurso de despedida, diciendo que van a trabajar hasta el último minuto y el último segundo de la administración, pero pues la realidad es otra, ¿no? Y los que están por entrar, pues todavía no entran. Eso fue lo más relevante, parte de novedades, y que van a seguir trabajando. Adiós, se fue ya esta mesa de coordinación estatal para la reconstrucción de la paz, y seguramente de inmediato se debe instalar la que sigue, porque el tema principal en Morelos hoy es la seguridad.